A lo largo de estos años como periodista automotriz he tenido la suerte de poder probar diferentes modelos de la marca Porsche. Una marca que me encanta más allá del lujo y de todo lo que representa es una marca que le entrega a los conductores muy buena experiencia de manejo en prácticamente cualquiera de sus modelos. Pero hay algo que siempre he podido percibir y es que probando todas las versiones de diferentes modelos como ya les acabo de mencionar hay una en particular que comparten todos los modelos es la GTS. Para mí la mejor opción si es que estás buscando comprar un Porsche. Las versiones GTS tienen ese punto medio de configuración sobre todo configuración de componentes para brindar una experiencia de manejo más deportiva más afilada si se le quiere llamar así. Mucho más directa te transmite mayor número de sensaciones y también tiene mayor nivel de equipamiento de serie. Cuando compras un Porsche puedes configurarlo literalmente a medida como si fuese un traje. Tienes muchísimas opciones desde colores, combinación en los interiores, detalles, costuras con diferentes colores también, diferentes elementos, además de por supuesto paquetes de asistencias a la conducción, paquetes de equipo multimedia, el equipo de sonido. Y todo eso claramente va sumando. Puedes comprarte un modelo base pero que podría llegar a costar lo mismo o más que una versión GTS. Pero lo interesante de las versiones GTS es que cuentan con una configuración de componentes que mejoran mucho la experiencia de manejo sin sacrificar tanto el confort de marcha. En este caso estoy manejando en Miami un 911 Targa GTS. No es el último, no tiene la motorización híbrida y lo último en tecnología pero de todas maneras sigue siendo una máquina de manejo excepcional. Tenemos este impresionante motor de 3 litros, 6 cilindros, boxer por supuesto, biturbo, capaz de producir 473 caballos de fuerza y 570 Nm de torque entre las 2.300 y 5.000 revoluciones por minuto. En este caso únicamente con tracción a las 4 ruedas y trabaja con la maravillosa caja automática PDK de 8 velocidades de doble embrague de Porsche, la mejor caja automática del mercado. Es un motor fantástico. La verdad que la respuesta es muy particular, es biturbo pero tiene una entrega de torque lineal. No se siente tan explosivo, no se siente tanto el turbo lag aceleró y el tacto del acelerador incluso es muy, muy preciso para que me entiendan. Podemos disponer de muy buen torque desde abajo pero cuando aceleramos a fondo sentimos una ola de torque que nos empuja y hace que este 911 se mueva como quiere. Puede ser un vehículo muy dócil como también un vehículo muy pero muy agresivo. La dirección tiene un tacto magnífico, comunica absolutamente todo lo que está pasando, nos brinda muy buena sensación de respuesta y es lo suficientemente cómoda para poder maniobrar. Es un vehículo que tranquilamente puede ser utilizado de diario. Los frenos son realmente potentes, el tacto de pedal bien firme, pesa casi 1700 kilos y la verdad que la potencia de frenado está de sobra. De hecho los frenos delanteros son heredados del 911 Turbo. El chasis se siente muy rígido, la suspensión también se siente muy bien puesta, todo compuesto. El auto se siente muy ágil, cambia de carril como si nada, también he podido probar diferentes modelos de la gama en un circuito en México y todos, todos entregan muy buena experiencia de manejo. Sobre todo al momento de ir rápido, se sienten muy bien plantados al piso, la transferencia de peso es magnífica prácticamente, no existe body roll y eso hace que se sienta muy estable y tiene muchísimo agarre en curvas. Este sistema de tracción ayuda a distribuir el torque entre ambos ejes y eso hace que en todo momento podamos disponer de lo que produce este motor, incluso en curvas. Y esta, al ser la versión Targa, cuenta con otra configuración de suspensión, no rebaja los 10 milímetros que sí rebajan las otras versiones GTS, tanto como el 911 Coupé como el cabrio. Pero de todas maneras, sigue siendo un vehículo que te entrega una experiencia de manejo muy particular para los que aprecian el manejo detrás del volante. Definitivamente, Porsche hace eso con sus vehículos, desde el Macan, que es el vehículo de entrada de gama, hasta incluso el Taycan, el vehículo 100% eléctrico de la marca. Todos, absolutamente todos, entregan muy buena experiencia de manejo. Este modelo acelera de 0 a 100 en 3,5 segundos y podemos configurar la respuesta y configuración de los componentes con diferentes modos de manejo. Tiene un modo de manejo normal, aquí todo responde a demanda del conductor, luego un modo de manejo Sport. Aquí el acelerador se vuelve un poquito más sensible, la caja también un poquito más agresiva y entrega mejor respuesta. Luego tiene un modo de manejo Sport Plus, aquí escuchen cómo cambia. Aquí se pone mucho más agresivo, se abren las válvulas del escape, se endurece la suspensión, también un poco la dirección. Todo esto para, claramente, entregar mejor respuesta deportiva. Luego tiene un modo de manejo individual para configurar diferentes parámetros a gusto de cada uno. Un modo de manejo wet para cuando está lloviendo. Y en el centro tiene un botón con el Sport Response, si lo apretamos tenemos 20 segundos para disponer de todo lo que tiene este vehículo. Se convierte en una máquina rabiosa y se entrega de nuevo por un corto periodo de tiempo toda la respuesta que puede entregar. Escuchen esto, escuchen cómo cambia. Es una cosa de locos. Esta PDK. Cómo responde. Es una caja sumamente inteligente. Que si la tratamos con cariño, se comporta de una manera muy civilizada. Cuando queremos respuesta, aceleramos un poquitito. Y siempre, siempre va a poner el cambio en el momento, en el lugar del rango de revoluciones que necesitamos para que la respuesta sea la mejor siempre. También podemos, claramente, utilizar los paddle shifts aquí detrás del volante. De nuevo, es impresionante cómo Porsche puede configurar sus vehículos para siempre sacarte una gran sonrisa detrás del volante. Por supuesto, aquí en el interior todos los materiales son de primera calidad. Todo lo que tocas se siente muy bien al tacto. Todo huele muy rico el olor. Acuerdo de Porsche es muy particular, es intoxicante. Es un vehículo muy emocional, pero también bastante racional si nos ponemos a pensar y a comparar con los modelos de entrada y con las configuraciones que cada uno puede hacer. Por eso siempre digo y recomiendo para aquellas personas que quieran comprarse un Porsche, que tengan la posibilidad y el presupuesto. Si quieres comprarte un Porsche base y configurarlo, yo recomiendo que vean las opciones GTS porque tienen buen nivel de equipamiento y sobre todo porque tienen esta configuración especial para que la experiencia de manejo sea mejor. Comenten en la parte de abajo qué Porsche se comprarían y cómo lo configurarían. O si probablemente se van por una versión GTS. Si les gustó el video no se olviden de darle click al pulgar hacia arriba o dejar un me gusta. Tampoco se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos, activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo un video nuevo. Hasta la próxima.